Alguien me vio cuando yo no estaba viendo Me amarró a su mirada con vientos Alguien llegó cuando me estaba yendo Llovió de sus manos multiplicadas en mi cuerpo Llovió de sus manos multiplicadas en mi cuerpo Llovió cuando yo era silencio Se hizo el mundo pequeño en su beso Alguien cambió el cristal de mi espejo Golpeó mi estatura antes de marcharse lejos Una ciudad pequeña y oscura Una mujer recostaba a la izquierda de la luna úm Gracias.